¿Y su hijo gay, señora? ¿Y su hijo gay, señora? Natacha Jaita remetió duramente contra Myrtha Legrán Myrtha Legrán tuvo este mediodía un comentario poco afortunado cuando en su mesa estaban hablando de Manuel Belgrano Entonces, Natacha Jaita aprovechó para cuestionar sin piedad a la diva de los almuerzos Este mediodía, uno de los invitados de la diva a la típica mesa de los domingos fue Daniel Balmaceda Durante el almuerzo, el historiador habló de algunos próceres, como por ejemplo, Manuel Belgrano Y durante esa conversación, surgió un comentario de la vida que puede ser cómodamente interpretado como homofóbico El historiador indicó que le decían cotorrita Le decían así porque usaba una chaqueta verde el oro y tenía la voz aflautada, como Cubero, expresó Entonces, la conductora le preguntó al historiador si era cierto que decían que el general que feo eso, es un prócer, agregó luego Justamente, dos de los invitados que estaban sentados en la mesa del programa que se emite los sábados por la noche y los domingos por el mediodía en la pantalla del 13 son abiertamente gays, Jaimán Mon y Flavio Mendoza Mira que en la mesa somos mayoría, le advirtió el humorista Guarda Mirta que le arrancamos el vestido y la corremos, remató el coreógrafo Entonces, Natasha Haidt que desde su paso por el programa de la diva aprovecha cada oportunidad para destrozarla, salió al cruce Sentime arroba y nada y la señora arroba Mirta Legrano y en su almohadilla me sasa largo un vez más su homofobia, debería abandonar urgente la televisión Se dijo en algún momento que, Belgrano, era homosexual Es feo eso, eh, expresó la diva cuando dialogaba con el historiador feo ¿Y su hijo gay señora? Disparó